Todos se preguntan, ¿cuál es el motivo? ¿De dónde he sacado yo el valor? Todos van diciendo que vivo escondido Que le tengo miedo hasta un ratón Oigo comentarios muy desagradables Pero no me pueden convencer Digan lo que digan, tengo mi objetivo Voy seguro de que llegaré Todos se preguntan si esto es por dinero O si algún tesoro encontraré Que si en algún reino seré caballero O en alguna corte me divertiré Dicen tantas cosas y todas son falsas Eso bien lo sabe el corazón Pero nadie dice lo que es verdadero Que esto yo lo hago por amor Lo hago por amor Por ese inmenso amor Que a mí me da el valor Y me hace tan feliz Lo hago por amor Por ese inmenso amor Que está en mi corazón Y siento yo por ti La busco por amor La busco por amor Me arriesgo por amor Me atrevo por amor Lo hago por amor Lo hago por amor No sé lo que pasó Pero tengo el valor De enfrentarme por amor De enfrentarme por amor De enfrentarme por ti Sin miedo y sin temor De enfrentarme por ti Lluce el inmenso mar Aún sin saber nadar Eso no me importo Para el timón tomar La busco por amor La busco por amor Me atrevo por amor Me arriesgo por amor Me arriesgo por amor Lo hago por amor A las nubes miré El viento me alentó Tu rostro pude ver En los rayos del sol Sentí gran emoción Tembló mi corazón Si alguien quiere el porqué Lo hago por amor La busco por amor La busco por amor Me atrevo por amor Me arriesgo por amor Me arriesgo por su amor Lo hago por amor